Posterior al tercer informe de gobierno del presidente municipal de Chicna Guapan, Francisco Javier Tirado Saavedra, le presentamos los agradecimientos que hacen los representantes del Honorable Ayuntamiento de Chicna Guapan 2018-2021. Pues mira, yo muy contento, satisfecho y muy agradecido sobre todo con todos los sectores que nos brindaron la confianza y trabajaron de la mano. Ustedes comprenden que no fue una administración fácil, compleja. El tema de la pandemia, pues obviamente a todos nos pegó. Así como desde la Federación, desde el Estado, se desviaron recursos para la salud, también nosotros fue lo mismo. Tenemos que enviar recursos, ustedes están testigos como de alguna manera estuvimos otorgándoles cubrebocas y gel a todos los comercios semifijos y fijos para cuidar, ya que Chicna Guapan, tú sabes que he visitado por mucha gente de otros lados. No podíamos parar la reactivación económica, de dónde van a obtener recursos todos los comerciantes. Sabemos que Chicna Guapan es un pueblo mágico en donde turísticamente es muy visitado. Muchos dependen del turismo, pues gracias a Dios no se nos levantó la ola de la pandemia bastante, pero siempre estuvimos pendientes también en los hospitales, en las vacunas, otorgándoles carpas, baños. Siempre estuvimos colaborando con las diferentes instituciones de salud, que era lo más importante cuidar la vida de los chinaguapenses. Yo me siento muy satisfecho, orgulloso. Y mira, realmente como muchos ayuntamientos lo hacen, que en la noche entregan su informe, hasta el día de 14, en la noche lo entregan y ya. Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario, somos transparentes. Y siempre soy una persona que siempre ha contribuido, no solamente en la educación, sino en el deporte, la cultura y demás. Lo seguiré haciendo con mucho gusto. Hoy he conocido gente que tiene mucha marginación, mucha necesidad, de diferentes comunidades, ojalá sigan dando los gastos de niñas y niños que nosotros tuvimos a bien, preocuparnos, pero más ocuparnos del tema con cáncer, traslados, medicamentos. Ojalá se sienten el corazón también y lo sigan haciendo de esa manera, porque la verdad es lamentable dejarlos al olvido. Fue una de mis responsabilidades a mi llegada. Vienen, por ejemplo, de la alcaldía de Xochimilco, vienen familiares, secretarios de promoción turística, también en este próximo gobierno, de tener los vínculos necesarios para ofrecer y transformar más a Chignahuapan. Eso es lo importante, que todos contribuamos, porque de ahí genera recursos económicos para las familias chignahuapenses. Muchas gracias. Agradeciendo a todos nuestros compañeros que estuvieron con nosotros trabajando de la mano, pues de alguna manera viendo y dándole gracias a Dios por estos tres años que mi esposo pudo trabajar y dar resultados al pueblo chignahuapense. Felicito desde aquí a mi esposo y le doy un gran abrazo por todo el trabajo que hizo y todo el esfuerzo que realizó durante todos estos tres años. Fue una experiencia muy bonita. El poder tener contacto con la gente vulnerable, con la gente que tuvo muchas necesidades, ayudó mucho a nosotros, a todo un DIF, a todo un gran número de compañeros que tuvimos. Fuimos aproximadamente 40 personas que estuvimos en contacto con esta gente. Fue una gran experiencia. Fueron experiencias que de alguna manera tocaron nuestro corazón. Y bueno, ustedes saben que ayudar al necesitado deja muy buena satisfacción. Agradecerles a ustedes los medios que nos hicieron favor de acompañarnos. Muchas gracias. Desde el informe pienso que fue un informe muy completo. Me hubiera gustado que me hubieran dado el libro con anticipación para ojearlo y mirar de qué se trataba. Aunque estamos conscientes de todas las obras que se hicieron, pues de algunas ya no tenemos memoria. Entonces, pues sí me hubiera gustado que lo hubieran entregado antes. Como siempre lo he comentado, esta administración fue muy transparente, sindicatura es transparente y vamos a hacer una entrega, recepción con transparencia. En cuanto a mi experiencia como primera mujer síndico, pues sí, creo que me está tocando abrir un camino para más mujeres síndicos que vienen. Y pues sí se me tornó un poquito difícil porque, pues como lo comenta el presidente, todavía nos encontramos ante machismo. Pero yo ahorita estaba pensando que ellos no se dan cuenta. Los hombres no se dan cuenta a qué hora se están teniendo esos actos de machismo en contra de las mujeres. Entonces, me tocó abrir ese camino, fue una experiencia regular. Me voy reconfortada en ese tema, en que hice las cosas bien y pues a seguir adelante en el mundo de la política que me gusta y seguir adelante ayudando a la gente desde donde yo esté. Pues muchas gracias a todos ustedes que siempre son muy amables. José Marcelino Serrano Rivera, piel regidor de gobernación de aquí del municipio de Chinaguapa. Bueno, primero que nada, yo le quiero agradecer a nuestro presidente municipal por darme la oportunidad de trabajar con él. Segundo, nosotros venimos a apoyar a la gente, por eso trabajamos en el municipio. Y la experiencia que me llevo es que a toda la gente que le pude ayudar, le ayudé con mucho gusto. Les agradezco a todos mis compañeros, regidores, así como a mi presidente municipal, a todos los de las áreas que trabajamos en conjunto, mis agradecimientos y mis agradecimientos también para ustedes. Brenda Tellez Muñoz, soy regidora de Salubridad y Asistencia Pública. Primero que nada, agradecerle mucho al presidente que nos haya dado esta oportunidad. Para mí fue una oportunidad muy grande haber conocido todo el tema de salud, ya que como saben en este año nos tocó estar más involucrados. Fue un año complicado que le tocó al presidente, pero que él desde un principio estuvo apoyando mucho, siempre a hospitales, a la gente que se lo solicitó. Y nos deja una gran experiencia, pues haber apoyado en ese sentido a toda la gente. Yo soy Palabox Hernández, fui regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente y Obra Pública. Mira, me llevo una experiencia muy bonita en estos tres años que estuvimos laborando acá. De toda la ciudadanía, de mis compañeros regidores, de todo el personal que trabajó en el ayuntamiento, de los medios de comunicación, me voy satisfecho de lo que logramos hacer. Sigan presionando a las autoridades para que el municipio siga desarrollándose y agradecerle a toda la ciudadanía en general, porque a ellos nos debemos. Laura Hernández Díaz, sidora de Educación Pública, Turismo, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. Quiero dar las gracias por su confianza que nos otorgaron en esta administración. Gracias a ustedes y a su voto de confianza, nosotros hoy estamos ejerciendo el cargo. Pues darle las gracias a todos los chingahuapenses por esta oportunidad y que espero que en esta situación tan difícil de pandemia, pues se pueda seguir realizando las actividades. Pueden servir a las personas cuando me lo pidieron en su momento.